... Buenas noches, el alcalde Víctor Navas y la concejala de Tradiciones Populares, Pilar Ramírez, han asistido esta mañana al tradicional rezo del Ángelus, que este año ha tenido lugar en la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán debido a la situación sanitaria. Benalmádena está siendo objeto estos días de una campaña de vacunación masiva en el Polideportivo de Arroyo de la Miel, coordinada por el Centro de Salud del Núcleo Urbano. Y el ajedrez volvió a Benalmádena durante los dos últimos fines de semana con la celebración del Campeonato Sub-1500 de Málaga. Benalmádena adapta como puede su Semana Santa a las medidas sanitarias y esta mañana la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán ha acogido el rezo del Ángelus, que tradicionalmente tiene lugar cada año en la Casa Cofradía del Cautivo en la calle San Miguel. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, ha realizado esta mañana una ofrenda floral a María Santísima de la Esperanza en un acto celebrado en la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, que ha reunido a multitud de personas, siempre respetando las medidas de seguridad sanitarias, que han venerado a las dos imágenes de esta hermandad. Con el rezo del Ángelus, por parte de los asistentes, ha iniciado la celebración, que ha estado dirigida por Tomás Zaragoza, antiguo hermano mayor de la Cofradía del Cautivo, que ha comenzado dando la bienvenida a los asistentes y dirigiendo el rezo del Ángelus. Una vez terminado el rezo, ha dado paso a la ofrenda floral realizada por el primer edilbenalmadense, Víctor Navas, que acudió acompañado por Pilar Ramírez y Juan Carrillo, y también encendió una de las velas que tradicionalmente iría en el trono. Una vez pasada la parte central del acto, ha llegado un momento muy emotivo para la Cofradía, que debería haber tenido lugar el año pasado. El hermano mayor, José Manuel Lavado, hizo entrega de la medalla de la Cofradía al párroco José Morales, que se mostró emocionado y quiso reconocer el buen hacer de este grupo de creyentes. Le acabo de decir a Tomás que yo no soy hombre de alabanzas, soy hombre de reconocimientos. Cuando la gente hace las cosas bien, se lo reconozco. Pero no le suelo alabar porque se le sube a la cabeza. Bien, pues quedamos que le bajaríamos aquí el cautivo. A mí me ha costado un cierto... no di gusto. ¿Por qué no has pedido permiso para quitar la pila bautismal? He dicho, bueno, pues estaba en mi parroquia y he decidido yo. Pero bueno, no ha pasado nada. Pero aquí tenéis a vuestro cautivo como está allí, como está allí. Es la misma Virgen y es el mismo Cristo. Por eso digo como está allí, como está allí, que esté también aquí. Así que vestiditos de otra manera, porque unos se van de campo, otros se van de peña y otros se van de romería. Y entonces llevan vestidos distintos. Bueno, disfrutando. Tenéis una preciosa capilla. Acto seguido, Zaragoza volvió a tomar la palabra para invitar a Pepi Gómez a rendir homenaje a las imágenes cantándoles una preciosa saeta. Ay, 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 con dos clavos, con dos clavos, ojos de ancla, ojos de ancla, ojos de ancla. Ay, 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 no comprendemos. Antes de finalizar, Zaragoza tomaría la palabra una vez más para hacer mención a Dolores Santaella, ya fallecida, que cuidaba de la capilla donde se encontraban tradicionalmente los titulares y solía recitarles una poesía en este día. Este año, como homenaje a esta querida vecina, Beli Nieto fue el encargado de recitar estos bonitos versos. Esperanza del cautivo, peregrina nazarena, fanal de gracia morena, envuelta con filigrana, virgen pura y soberana, de los sueños marineros, lucero entre los luceros, de resplandor más brillante, barca entre un mar delirante, de corazones benarmaineros. Eres morena y hermosa, como un sol de mediodía, como un jardín de poesía, como una encendida rosa. Aunque tu carne gloriosa está limpia de pecado, en tu pecho traspasado, con un puñal de dolor, por reflejo se ha juntado la llaga del Redentor. Horizonte siempre verde, en nuestro negro camino, espejo del bien divino. Madre que nunca se pierde, todo el que sufra recuerde, que en ella está la fontana, de agua santa y soberana, que cura cualquier dolor, que es una fuente de amor, la esperanza de Belalmarna. Una vez terminado el acto, hemos hablado con el hermano mayor, José Manuel Lavado, que ha destacado el carácter especial y personal de este día, así como que era la primera vez que se celebraba en la parroquia. La verdad que sí, este año ha sido un poquito especial, bueno, según la situación que tenemos, un poquito especial. No podremos salir hoy, lo que es a la calle, como todos los años, todos los mar de santos, pero hemos celebrado el ángel luz dentro de la parroquia, ya que estamos en la parroquia, y lo hemos hecho por primera vez por la parroquia, aunque siempre lo hacíamos en el salón de trono. Hombre, es emocionante. En este momento hacer el ángel luz dentro de la parroquia no es lo mismo que hacerlo en un salón de trono. Hemos intentado poner lo que son las imágenes como si fueran en sus tronos, simular un poquito lo que es el trono como si fuéramos a hacer la salida esta tarde, y la verdad que ha sido emocionante hacer el encendido de las velas, y también la ofrenda del ayuntamiento, que siempre, como todos los años, como tradición, pues nos hace una ofrenda floral. La Bado destaca que en general es un año con una Semana Santa diferente, con celebraciones adaptadas a la situación sanitaria. Este año es diferente porque, claro, no tenemos que preparar nada, los preparativos son totalmente diferentes, pero este año es como más íntima la celebración de la Semana Santa, son cultos internos y lo hacemos todo dentro de la parroquia, entonces es diferente pero también es emocionante porque por ser su día y la Semana de Pasión, pues la tenemos emocionante. Por la tarde se celebrará una misa y luego después haremos algunas oraciones y cantes y eso, celebrando como si fuéramos la salida, también vendrá la banda de música, entonces más o menos haremos algo, el evento parecido a lo que es la salida profesional de nuestro Marte Santo. Con toda España pendiente del avance de la vacunación y las administraciones quejándose de falta de dosis, en Benalmádena se ha organizado una vacunación masiva en el Polideportivo de Arroyo de la Miel, dirigida a personas mayores y trabajadores esenciales. El proceso de vacunación continúa avanzando entre la población y esta mañana ha llegado al Polideportivo de Arroyo de la Miel, donde se ha organizado una jornada de vacunación masiva coordinada por el propio Ambulatorio del Núcleo Urbano, en colaboración con el Ayuntamiento de Benalmádena. Esta mañana hemos hablado con el edil de la Corporación Local, Joaquín Villazón, que se ha mostrado muy contento de poder organizar esta jornada, destacando que se espera vacunar entre 900 y 1000 personas, algo que debería repercutir positivamente en la incidencia del virus en el municipio. Hace unos días se puso con nosotros en contacto Rosa, la directora del Ambulatorio de Arroyo de la Miel, diciendo que tenía las posibilidades de que algunos días le mandaran 900 o 1000 vacunas. Cuando le manda 900 o 1000 vacunas, ella en su centro no tiene la posibilidad de eso, sino que está trabajando cuando le manda 60 o 70 vacunas, las pone en el centro de salud. Con esta cantidad necesitaba un sitio o un lugar donde poder disponer para colocar todas estas vacunas. Se puso en contacto con nosotros y nosotros muy agradablemente, porque entendemos que es una cosa muy buena para Benalmádena, que nos manden vacunas, le pusimos a su disposición el Polo Deportivo de Arroyo de la Miel. Creamos una infraestructura y sé que hoy martes se están vacunando allí entre 900 y 1000 personas, sobre todo en personas mayores y en servicios esenciales. Los ayuntamientos están preparados y es que ya en su día buscaron espacios habilitados y empezaron a condicionarlos para poder inmunizar cientos de personas cada hora, pero el problema principal es que faltaban dosis para llevar a cabo la vacunación masiva. Este problema parece ir aliviándose poco a poco, por lo que están coordinando acciones de este tipo en distintas zonas. Villazón ha incidido en que el Polideportivo está a disposición de las autoridades sanitarias siempre que necesiten desarrollar acciones de este tipo. Tiene ese Polideportivo a su disposición siempre que tenga las vacunas para suministrar y que para nosotros, como he dicho antes, una gran noticia que cuando más días podamos dejarle a su disposición el Polideportivo significaría que más gente de Benalmádena se está vacunando. Las instalaciones del Club de Tiro Olímpico fueron la sede, en los últimos dos fines de semana, del Campeonato de Ajedrez Sub-1500 de Málaga, competición en la que tres jugadores locales destacaron en su participación. Durante los dos últimos fines de semana, Benalmádena ha acogido el Campeonato Sub-1500 de Málaga de Ajedrez, competición provincial que se celebra anualmente y que va dirigida a los jugadores con un ranking inferior a 1.500 puntos ELO. El torneo se ha disputado en la Galería del Club de Tiro Olímpico de Arroyo de la Miel 222, que ha cedido sus instalaciones para que la delegación malagueña de ajedrez pudiera organizar esta edición marcada por los necesarios protocolos de seguridad anti-COVID, con reducción de aforo, control de entrada, desinfección, distancia de seguridad y prohibición de contacto físico entre los jugadores. Javier Rubio, presidente de la Federación Andaluza de Ajedrez, ha agradecido al Ayuntamiento y al Club de Tiro Olímpico su colaboración en la organización del torneo. Benalmádena últimamente está apostando por la promoción y difusión del ajedrez de manera innegable. Joaquín Villazón, concejal de Deportes, ha resaltado cómo discurrió el torneo, quedando gratamente sorprendido de ver cómo los jugadores cumplían las medidas de seguridad y las acataban con responsabilidad incluso hasta los más pequeños. También resulta reseñable ver cómo niños y niñas, hombres y mujeres, competían en el mismo torneo. Es evidente que los deportes mixtos promueven la igualdad y más si cabe si los participantes son niños y niñas a edades tempranas. El ajedrez está repleto de bondades, pero ese componente educativo en cuanto a igualdad de género le da un plus que no tienen otros deportes. Respecto a la actuación de los jugadores locales, resulta destacable la actuación del jugador de la Escuela Municipal, Darío Garrido, quien a pesar de sus 10 años, completó un torneo muy serio con 3 puntos. Igualmente, los veteranos Daniel de la Cruz y Juan José Jiménez terminaron con un 50% de los puntos. La Biblioteca Pública Arroyo de la Miel amplía su oferta literaria y cinematográfica con 400 nuevos títulos para todos los gustos y todas las edades. La Biblioteca Pública Arroyo de la Miel recibe la primavera cargada de lecturas de diferentes temas para todas las edades y para todo tipo de lectores. Más de 100 nuevos títulos sobre conocimiento y curiosidades, entre los que se encuentra la historia del cine español en 101 películas españolas para entender nuestro presente, historias sobre el coronavirus desde el punto de vista de los enfermeros y enfermeras en coronavirus, historias reales en primera línea de batalla o cómo transcurre la vida después de haber descarrilado de la normalidad, una increíble elección de vida en Polifemo y la mujer Barbuda. Además, visibilizando a la mujer, se presenta la biografía sobre la primera mujer ministra elegida democráticamente en Europa, en Federica Monseni. Así lo anunciaba esta mañana la concejera de Cultura Elena Galán. La Biblioteca Pública de Arroyo de la Miel inaugura la primavera con la incorporación de más de 400 ejemplares a sus fondos. Queremos que esta primavera podamos ofrecer a nuestros usuarios nuevas lecturas que van de diferentes temas para todo tipo de lectores y también para todo tipo de edades. Hay más de 100 ejemplares, más de 100 nuevos títulos en el área de conocimiento y de aventuras. Y a mí me gustaría destacar una de ellas que me ha parecido muy interesante, que es sobre la historia del cine español. Es un ensayo de Alejandro López Menacho. 101 películas españolas para entender el presente. Este ensayo es muy interesante y nos hace un recorrido por 101 películas españolas para que podamos entender nuestra historia y la historia de nuestro país. Para visibilizar mejor a la mujer, también hay una biografía de la primera mujer elegida democráticamente en Europa, Federica Monseni, que hace también un estudio de ella, de su personalidad y de todo lo que aportó Federica Monseni, Antonina Rodrigo. También hay un libro muy interesante de este tipo de lectura, que es un recorrido por los avances y por todo lo que hemos conseguido en esta materia desde el siglo I hasta el siglo XXI. Hay mujeres tan interesantes como María Magdalena, como Clara Campoamor o como Eva Forés, y son estudiadas por especialistas de su época y considero que también es muy interesante. El título es Mujeres peligrosas. La narrativa llega con más de 90 nuevos títulos, entre los que podemos encontrar desde la serie de novela negra Bergman o el suspense En las hijas de la tierra, el romanticismo de la mano de Nora Roberts con los Donovan. La historia llega de la mano de El Espejo de Nuestras Penas, Los Aventureros Españoles en Busca del Dorado en Vasco Núñez de Balboa o El Amor Imposible en la España de los años 20 en Te lo digo por escrito. La fantasía también tiene un espacio en un mundo de venganzas con Los Caballeros Celestes, así como la novela social enmarcada en la crisis por la revolución de 1868 en la tribuna de Emilia Pardo Bazán. También la narrativa ha tenido en esta primavera muchos más títulos. Hemos incorporado 90 nuevos títulos de narrativa, pasando desde la novela negra de suspense, la novela histórica, la novela fantástica o también la novela social, con una de las grandes de nuestra literatura, como Emilia Pardo Bazán con la tribuna. Los incondicionales del cómic podrán disfrutar de la incorporación del contraespionaje de manera divertida en Rosalie Bloom, como se revela a la mujer en Diario de una Femen o una serie de historias cruzadas sobre gente a punto de perder el control en balas perdidas. Y para los amantes de cine encontrarán títulos tan sugerentes como Guardianes de la Galaxia, divertidos como Snatch, Cerdos y Diamantes o las primeras películas de la historia de la imagen en movimiento en el documental Lumière comienza la aventura. Además, la sección en otros idiomas amplía sus fondos con títulos tan interesantes como The Wishing Well, Blue Moon, The Influence o Eighteenth Adduction. También podemos decir que para los incondicionales del cómic habrá nuevos títulos que se incorporan a partir de esta primavera, 20 nuevos títulos. Y para los amantes del cine también podrán encontrar novedades, algunas tan interesantes como Guardianes de la Galaxia, por deciros alguno, o también un documental sobre la historia del cine en sus comienzos, como el documental Lumière comienza la aventura. Para otros idiomas también se ven incrementados los títulos para este apartado. Para los más jóvenes usuarios de la biblioteca se incorporan ejemplares desde los más pequeños hasta dos lectores juveniles con lecturas tan fantásticas como 23 Ideas para ser un gran artista, Big Bang, el blog de la verdad extraordinaria, o la historia de la premio Nobel de la Paz, Malala, Yousafzai en El lápiz mágico de Malala. La novela juvenil llega con la aventura de El caballero del león y el cómic juvenil con Félix y Calcita. Para los más jóvenes hemos incorporado 90 nuevos títulos que van desde los más pequeños y también haciendo un especial hincapié en el lector juvenil. Así que os invitamos a que paséis por la Biblioteca Pública de Arroyo de la Miel, que conozcáis y que veáis los nuevos títulos que se han incorporado y que deciros a los amantes de la lectura que podéis contar con esos nuevos títulos. La hermandad de culto y procesión de nuestro Padre Señor Jesucristo Coronado de Espinas y María Santísima del Mayor Dolor honró en la tarde del domingo a sus sagrados titulares con un sencillo y emotivo acto en su capilla. La tarde del domingo de Ramos en Arroyo de la Miel se vivió con especial devoción desde la hermandad de culto de nuestro Padre Jesucristo Coronado de Espinas y María Santísima del Mayor Dolor en un nuevo año en el que debido a la crisis sanitaria los sagrados titulares no pudieron salir a recorrer las calles del municipio. Si bien en esta ocasión sí se pudo celebrar un pequeño acto que sirvió para rendir honores a tan solemnes imágenes. En torno a las 8 de la tarde la banda de cornetas y tambores de la Redención comenzó a redoblar sus tambores a paso lento según se iban acercando a la pequeña capilla de San Juan. Emma Jane Kiernan, hermana mayor, fue la encargada de dar la bienvenida y abrir el sencillo acto ofreciendo sus oraciones en recuerdo de aquellos que han fallecido a causa del coronavirus. Como hermana mayor, en nombre de mi corporación Nazarena quisiera en primer lugar agradeceros vuestra presencia en este acto tan emotivo e importante para nosotros. Como todos sabéis, el pasado año, debido a la pandemia que nos azota, se suspendieron todos los actos propios de la Semana de Pasión al estar confinados en nuestro domicilio. Este año volvemos a encontrarnos en una situación similar, donde las posiciones quedan prohibidas, permitiéndonos exclusivamente actos que puedan garantizar la mejor seguridad sanitaria posible. Por ello, siguiendo por las directrices que las autoridades nos indican, queremos presentar un pequeño acto en el que pretendamos marcar nuestros sentimientos postrales. Este año, nuestros titulares no posicionarán por nuestras calles y plazas, pero sí lo harán a través de nuestros corazones, viviendo la semana más grande, la Semana de Pasión. Como era habitual en nuestra hermandad, antes de comenzar la estación de penitencia, con sencillo acto en que queremos recordar a aquellos que ya no están con nosotros y que ya están en la gloria de Dios Padre. Este año queremos tener un recuerdo especial a todas las víctimas del coronavirus. Un acto en el que hubo espacio para el recogimiento, el sentimiento y la emoción, contenidos durante todo un año en el que la alegría y la pena se mezclaban por igual. Pena de no poder salir en procesión por las calles de Arroyo de la Miel y alegría por poder estar frente a los titulares aún con los protocolos de seguridad establecidos. Ofrenda de flores para agradecer las peticiones concedidas y plegarias para que el año próximo la vida vuelva a ser un poquito más normal. Y recordar que es una buena tarde realmente. Ya nos gustaría haberla vivido, haberla empezado, de verdad, como otros años. Pero siempre tenemos que recordar que la vida está hecha de ilusiones y de desilusiones al mismo tiempo. Y este año, pues vivimos en medio entre lo que quisiéramos y lo que nos deja. Vamos a vivir la estación de penitencia este año de una manera distinta. Vamos a vivir más interiormente. Pero la Semana Santa no es solo esto. Es todo lo que vivimos y todo lo que celebramos en el día a día, en la parroquia y en nuestras casas. Vamos a pedirle a nuestros titulares, coronado de espinas, María Santísima del Mayor Dolor, que nos ayude a ser reflejo de ellos. Porque ellos no pueden salir este año. Vamos a hacer reflejo de ellos nosotros en la calle. Aquí en este barrio de los pisos del cura y en todo el arroyo, que seamos capaces de reflejar la luz que ellos tienen. Tiempo para la poesía, de recoger en estrofas el sentir de los creyentes ante las imágenes de un Cristo coronado y su madre dolorosa. De la corona de espinas te han clavado y en sus iniestas púas se ha incrustado todo el rencor y el odio de la gente. Te proclaman por rey solemnemente y con fuertes ven te han coronado. Tu cetra es una caña y tu reinado la falsa es un disfraz irreverente. De púrpura te visten, ese homo te escupen al rostro con desprecio y tras su burda y sacrilegia enterrona. Hay en tu santa faz un ir de aplomo y en tu verdugo ira y menosprecio engastado en tu cien brutal corona. Saetas y marchas profesionales para acompañar esta tarde de domingo en la que los vecinos y vecinas no quisieron dejar pasar otro año sin ver a este coronado que pese a no poder salir de su capilla en la imaginación de todos iba recorriendo pasito a paso las calles. Tu nos dijiste que la muerte que aunque morimos no somos carne de un ciego destino Tu nos hiciste tu y yo somos Nuestro destino es vivir siendo felices contigo sin padecer ni morir Siendo felices contigo sin padecer sin padecer ni morir Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido Cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza En tu palabra confiamos con la certeza que tú ya le has llevado ya le has llevado a la luz ya le has devuelto a la vida ya le has llevado a la luz ya le has llevado a la luz ya le has llevado a la luz Se trata de evitar la frustración de ver cómo por segundo año la Semana Santa no será la que hubiéramos deseado y con esta misma idea ayer tuvo lugar un acto para venerar al cautivo infantil cautivo chico lo más destacado de nuestros lunes santos Lunes santo de pasión yo voy siguiendo con un gran dolor un rostro puro lleno de humildad y por las calles ya lo van llevando yo he visto un niño llorar cuando a su vera y él lo ve pasar y preguntando con mucho dolor por qué sus manos la llevan atada por qué le sangran porque Señor cautivo te lleva yo voy siguiendo sus pasos madre desde la iglesia lo que daría yo por quitarle esas cadenas acariciar su mano y su pelo y su piel morena además además de la magnífica voz de Carmen Pilar el acto celebrado en la tarde de ayer en la parroquia Santo Domingo de Guzmán contó con la banda de música de la redención y un grupo de niños y niñas que hicieron sus lecturas y oraciones en honor al cautivo infantil cuya procesión por segundo año no podremos ver en las calles el hermano mayor José Labado dio la bienvenida para continuar con varias piezas musicales seguidas de los más jóvenes cofrades que se acercaron al atril con toda la emoción es lunes santo es un día especial niños que se convierten en portadores ese día los niños no jugarán porque a hombros un Cristo pequeño por la tarde sacarán hombros con piel de seda hombros que aún cansados no se quitarán hombros que no quieren recompensa porque a su Cristo pequeño van a sacar el lunes santo el viento las campanas hará repicar la tarde se vestirá de gala el suelo se convertirá en cristal aunque el trono sea pequeño mis niños portadores grandes lo harán lágrimas caerán del cielo el trono cuatro ángeles lo escoltarán la noche será un manto de terciopelo las estrellas velas que el viento no apagará el lunes santo mis portadores pequeños llorarán cuando su Cristo pequeño se encierre el lunes santo en Benalmádena del cielo lágrimas caerán ¡Viva el cautivo! ¡Viva! Dios es mi padre aunque me envía sufrimiento y me ama con ternura Jesús sufre por cumplir la voluntad del padre yo quiero cumplir también su voluntad están dorando se aproxima la hora y Jesús va a ser entregado a los soldados llegó Judas y besándole en la mejilla lo derrotó en ese momento fue prendido y arrestado Jesús le mira con tristeza y le pregunta ¿Judas con un beso me traicionas? Jesús ayúdame a no traicionar a mis semejantes a no quejarme y poder seguir y cumplir la voluntad del padre ¿qué quieren que haga con Jesús? ellos dicen que debe morir le rasgan sus vestiduras le escupen y abofetean al día siguiente con las manos atadas lo llevan ante Pilatos gobernador romano pero este no ve razón para condenarle la gente gritaba insistía crucificadle crucificadle entonces Pilatos accedió a castigar a Jesús dio orden para que lo crucificara le ponen una túnica blanca sobre su cabeza una corona de punzantes espinas y en sus manos una caña a modo de cetro los soldados se llevan a Jesús para crucificarle y le hacen cargar con su propia cruz por el camino le golpeaban y azotaban continuamente viendo que casi desfallecía obligaron a Simón de Ciriné a que le ayudase por fin llegaron al Golgota una colina rocosa donde lo clavaron en la cruz Jesús desde allí miró y dijo Padre perdónalos porque no sabes lo que hacen a mediodía el cielo se oscureció Jesús gritó Dios mío porque me has abandonado y al poco Señor en tus manos encomiendo mi espíritu poco después exhaló su último aliento Jesús te doy gracias por ese penoso camino que tuviste que realizar por nuestra salvación te pido humildemente por la conversión de los pecadores y también que te dignes a concedernos de virtud de la diligencia y el don de la fortaleza por la noche un hombre llamado José de Arimatea fue a ver a Pilatos para pedirle si podía enterrar a Jesús este dio su permiso y así José junto a Nicodemo subieron a Al Golgota y bajaron y bajaron de la cruz el cuerpo de Jesús lo ungieron y envolvieron en una tela y lo llevaron a una tumba cavada en la roca tapándola con una gran piedra para preservar el cuerpo de Jesús hazme el Señor entender que mi cruz está en cumplir bien y por amor los deberes de cada día ante ti estamos Señor cautivos de nosotros mismos y de nuestras cosas para pedirte que tu divina cautividad nos dé el coraje y la fuerza impetuosa que llene de limpia libertad nuestra vida nuestra familia nuestra nación y el mundo todo porque sabemos que sólo así vendrá a nosotros tu redención Jesús cautivo amor de Dios y amor de los hombres entre los hombres me encontré contigo eres hombre y eres Dios que de mí te haces amigo amigo que visitamos amigo que nos reúnes diálogo verdadero y palabras fieles a Dios caminando contigo nuestra vida cobra sentido Jesús cautivo ruega por nosotros Señor cautivo dame un corazón sensible un oído atento a tu dulce voz un espíritu alegre y lleno de paz para poder seguir adelante dando lo mejor de mí y actuando con amor y serenidad amén al finalizar el acto el hermano mayor recordó el rezo del ángelus de hoy y el templo continuó abierto aproximadamente hasta las 9 de la noche para venerar la imagen del cautivo infantil y a todos los niños que han participado muchísimas gracias lo había hecho todo muy bien agradecer a todos los asistentes a las autoridades del ayuntamiento nuestro párroco director espiritual de nuestra cofradía muchas gracias Pepe por estar siempre con nosotros y aguantarnos un poquito también a Carmen Pilar que decirte Carmen Pilar todos los años nos pone los vellos de punta en la plaza y este año nos lo ha hecho la iglesia que nuestro padre es un cautivo infantil siempre te premie esa voz que tienes muchas gracias ¡Gracias! Martes 30 de marzo, estas son nuestras noticias de hoy. Suena el Ángelus en Santo Domingo de Guzmán. Vacunación masiva en Benalmádena. El Club de Tiro fue sede del Campeonato de Málaga de Ajedrez. Más de 400 nuevos títulos llegan a la biblioteca esta primavera. La Capilla de San Juan abrió sus puertas el Domingo de Ramos. Gran emoción en el acto del cautivo chico ayer en la Parroquia de Santo Domingo. Cielo despejado con nubes medias y altas por la tarde. Vientos del este o sureste ocasionalmente fuertes. Para mañana en Málaga la temperatura máxima prevista será de 23 grados, la mínima de 14. Hoy martes nuestra programación especial de Semana Santa con Paco García les traerá una emocionante evocación del cautivo. Nuestro informativo vuelve ya mañana y nuestras redes sociales pueden continuar informándose. Muy buenas noches. Nuestro informativo vuelve ya mañana. 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 Gracias por ver el video.